Y como pueden ver amigos, llegamos a una de las peleas más emocionantes y más esperadas Para el evento de Extreme Rules, donde mi caballo Edge peleará con Finn Balor en una lucha de rendición Y aquí lo tienen, se mira muy muy bien mi caballo Edge Tiene que ganar, Edge Y ahora vamos a ver la entrada de Finn Balor Y entró con esta ropa hecha a pelear, pensé que iba a entrar en su ropa de lucha Y capaz de pelear con su saco puesto, no jodas, en serio hablas así Bueno, lo habían preparado Edge con su ropa habitual de pelea ¿Qué pasó? De repente, los de Jack Manday, los del día del juicio robaron la maleta de Edge Y por eso no tienen su indumentaria que le pueda brindar un poco más de libertad a la hora de luchar tal vez Pero bueno, no importa, tienen la especialidad, la experiencia Edito Nunca veo los impulsos del chat No, porque nunca digo palabras oeses y no me gusta leerlas Soy una persona muy pulcra ¿Me abren el compás a Edge? Oh, le atacan a pierna Edge es mucho más alto que Finn Balor Pero es pequeño Finn Balor Pero talentosísimo, ¿eh? Eddie, queremos mesas, dice ¿Cuál es la especialidad de Edge? A ver, ¿quién sabe? ¿Se acuerdan que los Harry Boy eran especialistas? No, mejor dicho, ¿se acuerdan que los Duggy Boy eran especialistas en mesas? Edge, ¿es especialista en qué era? A ver, si alguien se acuerda En danzas, este que bailarín, ¿qué mierda? Dashil dice en danzas ¡Qué asco, weón! ¡Oh, perro, perro! Vamos, eh, sé que no estás con la ropa adecuada Tienes que hacer algo, te puedes quedar ahí a recibir un castigo, weón Vamos, Edge G-Cushion Ahí lo tiene, amigos La gente le pide a Edge mesas Y Edge complace, ¿eh? Edge complace, pero bueno Se laguió un poco aquí Edge complace, amigos Dijeron mesas, ¿verdad? Bueno, aquí hay una mesa Vamos a sacarlo entonces Ah, no me jodan Querían mesas, pero lo del comentarista Ah, me equivoqué entonces ¡Oh, oh! Yo creo que Juan no se glitché nuevamente No perderé con tan poco No perderé con tan poco No suelo perder con tan poco Uy, no me... Nadie sabe para quién hace las mesas Y ahora miren quién se apodera de la mesa que nosotros habíamos sacado Eres sin valor A la luz Si eres un gaichu Salió, miren cómo sale el sudor volando, ¿eh? Me va a llevar, me va a llevar, me va a llevar Quintas ¿Crees que puedas con el gran Edge? Soy una leyenda viviente Soy una leyenda viviente, maldita sea Che, voy a Oh, me cubre Pero con tan poco yo no puedo perder Con tan poco yo no suelo perder No me voy pa' corriendo muy rápido Ah, se subió arriba Los pisotones tal vez No Los pisotones No Uy, uy, uy Me castigó muy fuerte y me cubre Pero No voy a contar No voy a contar No voy a contar Porque tú aún No me has ganado Era por decisión la pelea, ¿verdad? No me jodas, huevón Es que el pantalón estaba muy apretado Sí El pantalón estaba muy apretado Y obviamente Edge No estaba muy cómodo Y hace Finvaldo rendida, ¿eh? ¿En serio? Es difícil de creer realmente Que esto vaya a suceder Que esto vaya a suceder Pero bueno Es una posibilidad Y todo es posible Finvaldo Edge 1, máquina 2 Creo que sí La siguiente pelea Vamos haciendo 3 peleas Vamos a ver cuáles me faltan De lo menos faltan muchas De hecho, esa cartelera no tiene muchas peleas Que digamos tampoco, ¿eh? Vamos a ver Tenemos entonces Ah, Bianca, Bel Air, Bailey Esa sí la quiero hacer Solamente faltan 2 Bianca, Bel Air y Bailey Y la de McIntyre La de McIntyre A Bianca, Bel Air Si la quiero aniquilar, huevón Pero este juego no tiene a Bailey, ¿no? Sí Vamos a ver si tiene a Bailey No creo que tenga a Bailey Mujeres Esa Bailey no me hay que usar, ¿no? Esa Bailey me hay que usar Es Ladder Match esta, ¿no? Esta es Ladder Match Esta va a ser emocionante Esta sí va a ser emocionante Es un Ladder Match Ok, esta es la pelea de McIntyre La vamos a hacer el día de mañana, ¿ok? Luego de este combate Vamos a hacer la pelea de De Ale Gamer Con esta pelea terminamos las simulaciones ¿Dónde está Diego? Está en su abuela Ok, Bailey ¿Eh, Bailey? Seré viejei ¿Qué tal viejei? ¿Y la otra quién era? ¿Qué? Bianca Veller Ahí está Memo Leiva Dice ya llegué No sé si alguien Habrá estado esperándolo Pero ya llegó, ¿eh? 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 ¿ Harvey семien? Uportaz bandido ¿Por root? ¿ CUIDOeste reina ¿Por qué? 2030 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y de amigos para aquellos que les encanta las luchas